Un grupo numeroso de comerciantes se movilizaron hasta la Municipalidad Provincial exigiendo a la autoridad se le permita realizar la tradicional Feria Navideña en la calle La Merced. Desde muy temprano congregaron en las inmediaciones de la parada. Con arengas alusivas contra la actual gestión y con polos blancos, marcharon pacíficamente. Los compañeros comerciantes que estamos en el mes de octubre, al contrario, ahí lo teníamos jugando. Le damos una vela después de siete meses de haber tenido ahí, digamos, la gente encerrada ahí. Hoy en día le damos una vela a los comerciantes, señores. Es un abuso contra la población y contra los comerciantes informales. Nosotros en el mes de agosto, la comisión fue y ellos nunca volvieron a llamarnos. Cuando ellos tenían la obligación a pedir que nosotros también constituyeron la población. He trabajado en el mes de octubre, no hay negocio, no hay nada. Y aparte, por haber hecho mi voz de reclamo para trabajar en la feria, me han votado, me han votado. ¿Están tomando represalia contra usted? Están tomando represalia desde un mes de octubre. Ahora, los comerciantes están acá. Si ustedes no van, ¿quién es de tarea que estarán hoy? Son cuatro de emigresados. Son gente nueva, nada más. Son gente nueva porque los verdaderos ambulantes están en la calle. Los verdaderos ambulantes estamos en la calle. ¿Todos los ambulantes se han visto obligados a traspasar sus puestos algunos? Sí, toda la mayoría. ¿Por qué? Por el trato abusivo que ha habido en ese mercado. Hay gente mayoría que no son ambulantes y están metidos ahí. ¿Porque los proyectos eran para los ambulantes? Claro, claro, pero no. Pero no, allá no, 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 no. Un fuerte cordón policial garantizaba el orden de la movilización. Los comerciantes afirmaban en tomar las calles de la Mercedes, desconociendo la ordenanza aprobada en los últimos días, el cual indica que la feria se realice en la calle 9 de octubre. Que siguen y ahorita se ha incorporado porque están pidiendo realmente que por esos días después van a recuperarse a sus centros de trabajo. Si la calle no sigue de este pedido, ¿qué va a ocurrir? Por eso, lo primero es que conversar, dialogar, no estamos ya a plantarnos en una cosa y no, porque nosotros nos estamos organizando, estamos empadronando, tenemos todo registrado con copias de DNI, vamos a ingresar y nosotros realmente firmamos que nosotros nos comprometemos. Si no hay esa medida de seguridad, así como hacen en los mercados que están haciendo, si no nos ordenamos con ellos, de una u otra manera no va a haber feria. Nosotros no estamos ordenando. ¿Estás consciente que tiene una ordenanza que tiene margen de ley? Sí, pero lo que le explico es que esa ordenanza, pero la cosa es que las autoridades hubieran hecho un diálogo con todos. Con banderolas en mano y la bandera nacional llegaron hasta el municipio provincial, donde los dirigentes lograron buscar un diálogo con las autoridades.